Gracias, Presidenta. Estimado Mario, solamente para desearte el mayor de los éxitos, me parece que tu principal cualidad, por supuesto, tienes muchas capacidades, profesionalismo, pero si yo tuviera que describirte, te describiría como una persona sumamente franca. Y yo creo que esa franqueza es algo que se requiere en la función pública, porque los ciudadanos, por años, han estado cansados de gente que no les habla de frente. Y yo siento que si eso se pone al servicio de la comunidad, en este caso de tu estado, lo hiciste ya del país, será algo muy positivo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo el mayor de los éxitos, estimado amigo.